Hola a todos. Hace 30 años, para encontrar una respuesta a una pregunta, tenías que abrir una pesada enciclopedia y buscar el artículo correcto. O en el peor de los casos, tenías que visitar la biblioteca y buscar la respuesta en los archivos polvorientos. Ahora imagina cuántas búsquedas haces en un día. ¿Qué sucedería si las respuestas a tus preguntas no aparecieran en la pantalla en unos segundos, sino que fuera el resultado de un trabajo meticuloso? Probablemente no sabrías tantos hechos interesantes. Pero hoy ni siquiera tendrás que buscar en Google, porque nosotros hemos hecho todo el trabajo por ti. En este video, aprenderás toda la verdad sobre varios mitos famosos y cambiarás tus ideas sobre cosas que conoces desde hace mucho tiempo. ¡Adelante! Los océanos del mundo están habitados por miles de criaturas diferentes con características y propiedades únicas. Pero esta pequeña criatura se destaca entre las demás. Estamos hablando de la anguila eléctrica, que, por cierto, no tiene parentesco con las anguilas comunes. Este animal se puede encontrar en algunas partes del río Amazonas. Las anguilas eléctricas alcanzan 2 metros y medio de longitud y un peso de 20 kilogramos. ¡Impresionante! ¿Verdad? Pero, por supuesto, la característica principal de la anguila eléctrica no es su tamaño, ni el hecho de que puede respirar aire, a diferencia de la mayoría de sus congéneres. La característica más inusual de este animal son sus órganos eléctricos. Pero puede ser letal la descarga eléctrica de esta clase de anguilas. ¿Podría este animal causar la muerte de una persona? ¡Vamos a descubrirlo! Hace un par de años, los científicos de la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos estudiaron cuidadosamente este misterioso pez e hicieron un interesante descubrimiento. Resulta que tiene tres niveles de influencia eléctrica que puede elegir según la situación. El primer y más inocuo nivel es una serie de pulsos de bajo voltaje que las anguilas utilizan para la navegación. El hecho es que este pez tiene receptores eléctricos especiales que le permiten determinar cualquier distorsión en el campo eléctrico. El segundo nivel son dos o tres pulsos de alto voltaje que duran varios milisegundos. La anguila eléctrica los utiliza cuando caza víctimas en la cercanía. Estas descargas no matan a la presa, pero la obligan a contraer sus músculos. De esta manera, la anguila puede encontrar a su víctima usando su electrolocalización. Y finalmente, el nivel más peligroso consiste en un gran número de descargas de alto voltaje. Pueden ser hasta 400 en un segundo. Este efecto paraliza a casi cualquier animal a una distancia de hasta 3 metros. Esto incluye a las personas. Sin embargo, el riesgo de contacto con las anguilas eléctricas depende de muchos factores. En primer lugar, del tamaño de los peces. En segundo lugar, de las circunstancias, ya que un impacto en la superficie del agua es más fuerte que bajo el agua. Y finalmente, del grado de amenaza que sienta el depredador. Por cierto, las anguilas también pueden morder con mucha fuerza. Esto fue exactamente lo que le sucedió hace un par de años a Matt Butcher. Este buceador estaba realizando una inmersión completamente rutinaria, comunicándose con anguilas que conocía desde hace mucho tiempo. Pero justo cuando el tipo sacó la comida de la bolsa, un pez se le acercó de repente y le arrancó el dedo de un mordisco. Como resultado, el hombre perdió el dedo y tuvo que reemplazarlo con uno de los dedos de su pie. Si tienes la costumbre de crujir los nudillos de tus dedos, definitivamente necesitas poner atención en este momento. Seguramente tus parientes te han asustado con la idea de que esto puede ser malo para tu salud. Según ellos, en 20 años te dolierán insoportablemente los dedos y sufrirás de artritis. Pero, ¿es eso cierto? Pongamos los puntos sobre las ies. Es posible que hayas oído hablar del premio IG Nobel, una parodia del premio de investigación más prestigioso del mundo. Cada año, en este evento alternativo, se otorgan premios a las personas que han realizado las investigaciones más inusuales e ingeniosas. En 2009, uno de los ganadores del IG Nobel fue un hombre de 83 años que llevaba 60 años crujiendo los nudillos de su mano izquierda. Para realizar un experimento puro, el hombre no crujía los dedos de su otra mano. El resultado fue sorprendente. No se encontró artritis en los huesos de ninguna de sus manos. Pero, por supuesto, esto no es definitivo. Algunos científicos han notado que este hábito puede tener algunas consecuencias, como la hinchazón de los tejidos, un agarre menos fuerte y daños en los ligamentos. Otros argumentan que crujir los nudillos solo es peligroso si la mano ya está hinchada o lesionada. Por cierto, ¿sabes por qué se produce ese extraño sonido? Muchos creen que son los huesos de la mano crujiendo, pero esto no es verdad. El hecho es que el espacio entre las falanges está lleno de un fluido especial. Al estirar la articulación, la presión interior disminuye bruscamente y el gas disuelto en el líquido forma burbujas. Estas son las que realizan este sonido que muchas personas encuentran molesto. Piensa en estas cifras. Cada año la humanidad produce más de 300 millones de toneladas de plástico y la mitad se utiliza una sola vez. Además, los objetos de plástico se descompondrán en varios siglos. Por eso está claro que debemos reducir el uso de este material tan pronto como sea posible. Por ejemplo, las bolsas ordinarias pueden ser reemplazadas por bolsas de papel y las pajillas o popotes pueden ser de bambú. Pero, ¿qué se puede hacer con las botellas de plástico? No existe otra alternativa, excepto los contenedores de vidrio, pero son mucho más caros, más pesados y menos convenientes para usar en la vida cotidiana. De hecho, la alternativa ideal a la botella de plástico ya se ha inventado, solo que no lo sabías. El equipo de una startup londinense se preguntó, ¿y si las botellas fueran comestibles? Si fuera así, el problema de la basura desaparecería por sí mismo. Este grupo de inventores decidió buscar inspiración en la cocina y de repente se encontraron con la técnica de esferificación, utilizado en la producción de caviar de imitación. Así se desarrolló el envase alternativo del futuro, que puede librar al mundo para siempre de los envases de plástico. Se llama Uho, y es una linda pelota que puedes comer sin causar daños a tu salud. Pero también puedes tirarla sin miedo, ya que el embalaje se descompone muy rápido y no deja rastro. Por cierto, esta clase de empaque puede ser usada para empacar salsas o papas fritas, como lo han demostrado los experimentos de esta startup. ¿Cómo es posible? La membrana se crea utilizando una combinación de algas y cloruro de calcio. Esta mezcla fue inventada por Rodrigo García González, uno de los cofundadores de la startup. El proceso de producción de las bolas comestibles es el siguiente. El agua se congela y la mezcla se aplica sobre el hielo. Después, el hielo se convierte naturalmente en agua sin cambiar la forma y el tamaño de la bola. Esta botella del futuro puede tener cualquier tamaño. Para beber su contenido, solo hay que morder la membrana y luego comerla o tirarla. ¿Pero por qué no vemos estas bolas comestibles en las tiendas de nuestros países? El hecho es que los creadores todavía tienen que resolver algunos problemas. El primero es la fragilidad del embalaje y su transporte. El segundo es el almacenamiento del producto, dado que se descompone rápidamente y por lo tanto se estropea. Y el tercero es su desinfección. Honestamente, tenemos miles de preguntas sobre la vida en el espacio, pero la única manera de saber la respuesta es viviendo en la Estación Espacial Internacional. Una de las dudas que tenemos es, ¿qué pasa si exprimes un trapo mojado en la ingravidez? ¿No sabes? Vamos a descubrirlo con la ayuda del astronauta canadiense Chris Hadfield, que se hizo famoso en todo el mundo por su interpretación del éxito de David Bowie en el espacio. En uno de sus videos muestra cómo convierte una toalla comprimida en un paño de limpieza y luego lo empapa suavemente con agua potable de un empaque especial. Entonces Chris empieza a escurrir el trapo y… ¿crees que el agua sale volando por toda la nave espacial? No, para nada. El agua realmente sale del trapo, pero no va a ninguna parte. Simplemente rodea la tela y las manos de Chris como una especie de gelatina o gel transparente. Y ahora que hablamos de espacio, mira lo que pasa con estas gotas de agua si les añades un poco de pintura. Las bolas que flotan en la ingravidez brillan con colores fantásticos, como planetas extraños que aún están por descubrir. ¿Qué sucede si arrojas objetos de peso diferente en el vacío? Probablemente deben caer al suelo a la misma velocidad, ¿verdad? Y si cogemos una pluma y una bola de bolos, ¿realmente funcionaría? No sabemos si alguna vez te has hecho esta pregunta, pero igual te daremos la respuesta. Para este experimento, el físico británico Brian Cox fue hasta el lejano estado de Ohio. Ahí es donde se encuentra la enorme y más grande cámara de pruebas de la NASA en el mundo, donde se crean condiciones de vacío total. El volumen del espacio es de poco menos de 23 metros cúbicos. En este video, Cox primero deja caer una pluma y una bola de boliche en condiciones normales y luego en el espacio sin aire. Desde el punto de vista de las leyes de la física, el resultado era obvio, pero no deja de ser fascinante. Aquí tenemos otra pregunta interesante. En muchas películas sobre el mar, podemos ver al capitán de un barco cazando oficialmente a dos personas a bordo. Incluso en la famosa saga de Piratas del Caribe, hay una escena de este tipo. Pero, ¿tienen los capitanes el poder para cazar a alguien o es un mito popularizado por el cine? Desgraciadamente, es un mito. Las únicas excepciones son los sacerdotes ordenados, pero ellos no suelen trabajar como capitanes. Sin embargo, en algunos países, como Rumanía, Bermudas y Japón, este derecho se concede a todos los comandantes navales, independientemente de su religión. Pero no te apresures a planear una boda a bordo del barco de uno de estos países. Estos capitanes solo pueden cazar a los ciudadanos de esos países. ¿Sabes a qué temperatura se quema el papel? Bueno, si has leído a Ray Bradbury, seguramente sabes la respuesta. Así es, a 450 grados Fahrenheit o 232 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura se cocina un huevo de gallina? Normalmente, se cree que la clara comienza a cocinarse a unos 62 grados y la yema a 68. Siguiendo esa lógica, ¿es posible usar papel como sartén para preparar unos huevos sin causar un incendio? Sí, es posible, de verdad. Cabe señalar que la temperatura de la estufa en este experimento es bastante alta, lo que podría causar que el periódico se queme. Pero el huevo absorbe parte del calor durante la cocción, por lo que el papel no puede quemarse. Probablemente has oído muchas veces que la Coca-Cola sabe mejor en una botella de vidrio que en otra clase de envases. Por cierto, no es solo una ilusión de nuestro cerebro. La ciencia dice que realmente es así. Después de todo, los envases de vidrio no dejan pasar el aire y no afectan al sabor del producto, mientras que el plástico o el metal no tienen esas propiedades. La pregunta que tenemos es, ¿puede los cubiertos que usamos afectar el sabor de la comida? Puede parecer increíble, pero es verdad. Y la razón no es solo el material del que están hechos. Cualquier cosa puede afectar el sabor, el tamaño, el peso, la forma e incluso el color de la cuchara o el tenedor. Al menos, esa fue la conclusión de un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford. Estos son los resultados más extraños de este experimento, realizado con la ayuda de más de 100 estudiantes. El queso es más salado si lo comes con un cuchillo en lugar de un tenedor, mientras que el yogur es más delicioso si lo comes con una cuchara blanca. La razón es que nuestro cerebro procesa el sabor de la comida incluso antes de que llegue a nuestra boca. Además, nuestro apetito puede ser influenciado por el plato que usamos. Está científicamente comprobado que la gente tiende a comer menos si la comida se sirve en un plato pequeño. Ahora algunos restaurantes quieren usar los resultados de esta investigación para atraer nuevos clientes a sus establecimientos. Las personas que consumen productos saludables se dirán que las frutas y verduras frescas son mejores y más saludables que las congeladas. Es obvio, ¿verdad? ¿Cómo se pueden comparar las verduras frescas y recién compradas con pedazos de verduras congelados? Bueno, no te apresures a sacar conclusiones, porque no todo es tan sencillo. De hecho, según los nutricionistas, además de evitar que los productos se estropeen, la congelación permite mantener más vitaminas y minerales al interior del producto. Por ejemplo, la mayoría de las verduras pierden el 80% de vitamina C tres días después de ser recogidas. En ese tiempo, es posible que no alcances a comerlas y en algunos casos ni siquiera han llegado a las tiendas. La congelación, especialmente la ultracongelación, es un tema muy diferente. Los fabricantes la utilizan en las primeras horas después de la recolección, manteniendo la máxima cantidad de nutrientes en los alimentos. Pero hay algunos matices. Por ejemplo, la congelación conserva perfectamente la carne roja, pero es mejor no congelar el pollo y el pavo durante mucho tiempo. Tienen demasiada agua en su interior, que se congelará y afectará la textura y el sabor del producto. El pescado y el marisco, si se congelan rápidamente, también se conservan perfectamente a bajas temperaturas, excepto el calamar, que normalmente se convierte en goma. Además, los especialistas no recomiendan congelar la mayoría de las hierbas y productos lácteos, así como las verduras acuosas como los calabacines y las cebollas. Hoy en día, las modificaciones genéticas forman parte de la realidad moderna. Normalmente este tema se menciona en la industria alimentaria, pero en realidad la aplicación de esta tecnología no se limita a esta esfera. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Wyoming han encontrado una forma de inyectar el ADN de las arañas en las cabras domésticas. El resultado es que la leche de esas cabras ahora contiene proteína de seda de araña. Probablemente te estés preguntando, ¿para qué? El hecho es que la seda de araña es un material muy valioso. Se utiliza en la fabricación de ligamentos y tendones artificiales, airbags para coches e incluso chalecos antibalas. Sin embargo, la obtención de seda de las arañas requiere el cultivo de enormes colonias de estas criaturas, lo cual es muy difícil. Los biólogos moleculares han encontrado una interesante solución al problema y ahora obtienen esta proteína especial directamente de la leche de cabra, creando hilos de seda con su ayuda.